El director de la Policía Municipal de Ciudad Fernández, Capitán Orlando Hernández López, habló de los operativos que se efectúan en el municipio, específicamente en La Ribera y El Refugio. Comentó además de la preocupación porque los elementos se sigan preparando y es por eso que parte de los efectivos ingresaron a la Academia Estatal de Policía. Bueno, pues en cuanto a los operativos se continúa con el operativo verano 2012, continuamos resguardando las plazas, los centros recreativos, con personal en patrulla y personal a pie en las principales zonas de reunión. Hasta ahorita pues no hemos tenido ningún problema, todo ha transcurrido sin novedad. Sí, así es. Bueno, principalmente aquí tenemos la zona de Llanitos, la zona de Cruz de Mesquite, que pues sí son puntos rojos, hay muchos maleantes por ahí que afortunadamente pues se han ido capturando y puesto a disposición de las autoridades. Así es, así es. Continuamos profesionalizando a nuestra corporación, al personal de la corporación. En este caso tenemos a siete elementos que el día de ayer iniciaron su curso básico policial en Río Verde. Estuvimos ahí presentes y efectivamente pues nos pudimos dar cuenta que se están preparando, ¿no?, como la ciudadanía lo demanda. Gracias. 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 Gracias.